Vamos a hablar hoy de la fertilidad de los suelos en el norte de la provincia de Buenos Aires y las limitaciones en los rendimientos de los cultivos y para ello convocamos al ingeniero profesional del INTA Pergamino, Gustavo Ferraris. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Bueno, te esperábamos en nuestros estudios, hacía rato que no nos veíamos, pero vale, vale la comunicación, sabemos que estás... Y si recién estamos volviendo del campo, bueno, nos va a faltar oportunidad de visitarte muy pronto Juan Carlos. Bueno, contamos, contanos cuál es este panorama hoy por hoy de la fertilidad de los suelos en el norte bonaerense. Bueno, en la zona núcleo pampeana el capital suelo, digamos, es el recurso más importante que tenemos y sin duda la base de la competitividad que tiene Argentina como productor de granos está dada por la fertilidad, digamos, originaria de esos suelos, ¿no? Suelos de regiones templadas que se originaron a partir de cenizas volcánicas sobre una vegetación de pastos que determinaron una fuerte acumulación de materia orgánica y un montón de minerales que son importantes para la nutrición de los cultivos. En su concepción original hay regiones, muy pocas regiones en el mundo que tengan esta fertilidad. Podemos encontrar el cinturón maicero americano, las planicias ruscas, una parte, digamos, de lo que es el lejano oriente en la llanura china y poco más, digamos, ¿no? El cinturón maicero americano, como decíamos, y la región pampeana quizás sean los lugares originalmente más fértil del mundo. Y nada que ver con lo que ha sido, por ejemplo, la zona productiva de Brasil, que es una región tropical que necesitó ser encalada y sobrefertilizada para poder ponerlo en producción. Pero esa misma, digamos, fertilidad natural hizo que en Argentina no se desarrollara una cultura de fertilización, sino más bien, digamos, un manejo extractivo. Y recién en la década del 80, los trabajos pioneros del INTA, tanto pergamino como balcarce, digamos, en la zona del grupo de ingenieros de Migueliesi, fueron haciendo los primeros experimentos que fueron registrando una disminución en los contenidos originales de lo que eran algunos nutrientes claves, como por ejemplo el fósforo, ¿no? Y bueno, hoy por hoy necesitamos recurrir a la fertilización para suplir aquello que ya los suelos no nos pueden dar. Lamentablemente, por la situación económica, por las relaciones de precios entre grano y fertilizante, por cuestiones, digamos, que, por ejemplo, como las retenciones que deterioran estas relaciones de precios, y también por la característica de que una gran superficie se produce en campo alquilado, no hay una reposición total, aún hoy en día no hay una reposición total de los nutrientes que se llevan los granos. Esto hace que, bueno, la capacidad productiva, digamos, los rendimientos de los cultivos, muchas veces no estén en el máximo, sino que se busca el óptimo económico, ¿no? Sí. Que siempre, digamos, está un poco por debajo, digamos, de lo que sería la capacidad productiva que tendrían los suelos si tuvieran una fertilización, como decimos, de reposición, ¿no? El caso más emblemático es el del fósforo, que es un nutriente que, digamos, funciona un poco los rendimientos y el nivel de nutrición que tiene un cultivo respecto al fósforo, muchas veces tiene más que ver con la historia de fertilización que con la cantidad, digamos, que le estamos agregando en este año. Si un campo viene con un historial de sacar y sacar y no reponer lo que se llevan los cultivos, bueno, digamos, va a ir bajando su fertilidad y ya el rendimiento de los cultivos no va a estar en el máximo, ¿no? Por eso es importante, realmente, mejorando esos niveles, conservar la materia orgánica y, bueno, nutrientes como fósforo, azufre, zinc, en otras regiones de Argentina también el potasio, ¿no? Son nutrientes que es importante que no sigan bajando en adelante porque eso va a resentir la producción de los cultivos. Hay un caso muy, un ejemplo muy claro, Juan Carlos, cuando nosotros miramos los rendimientos de la campaña pasada, vemos que aún en establecimientos donde no se hicieron grandes aportes de nutrientes, los rendimientos fueron extraordinarios, digamos, maíces de 12, 13 mil kilos, donde no afectó la helada a trigos muy buenos, ¿y eso con qué tenía que ver? Con la poca extracción de nutrientes que se hizo en el año de la sequía. En el año de la sequía, en la campaña 22-23, era un remanente de fertilidad que la campaña siguiente lo pudimos aprovechar, y por ahí sin niveles tan altos de fertilización, alcanzaban rendimientos extraordinarios. Eso sirve como para darnos cuenta realmente de la importancia que tienen los nutrientes en el rendimiento de los cultivos. Realmente, y esos rendimientos evidentemente se fueron viendo afectados, ¿no?, de campaña tras campaña. Y claro que sí, sobre todo, digamos, la producción agropecuaria argentina ha pasado por muchos ciclos, ¿no? Hubo un periodo, por ejemplo, previo al 2015, donde la soja, el monocultivo de soja predominaba. La soja es muy rústico desde el punto de vista de la nutrición. Fija nitrógeno, tiene una risófera, que son las inmediaciones de la raíz, más ácida, con lo cual es capaz de extraer fósforo, aun cuando se encuentra en concentraciones bajas. Y bueno, tanto no se notaba en los rendimientos. Pero cuando vamos a hacer cultivos más exigentes, como puede ser un maíz, o una especie que crece en una estación fría, como puede ser un trigo, una cebada, donde la mineralización de la materia orgánica no es tan activa, bueno, ahí se paga, digamos, ese diferencial de fertilidad. Digamos, los campos que vienen con una historia de extracción muy grande, bueno, ahí vienen esos cultivos que son más sensibles, penalizan mucho más el rendimiento que, por ejemplo, un productor que en campo propio viene haciendo una reposición de nutrientes. Gustavo, ¿y cómo está la relación hoy, insumos, productos, digamos, el costo de los fertilizantes con respecto al valor de los cultivos? Bueno, podemos hacer un diferencial muy claro. El caso del nitrógeno ha bajado a niveles históricos, la urea, los fertilizantes líquidos nitrogenados, se encuentran en valores históricos. O incluso, para el caso de la urea, un poco por debajo del valor histórico. Entonces, las relaciones de precio con el trigo son buenas, son favorables, se puede fertilizar hasta el óptimo. En el caso del maíz, un poco más desfavorable, pero todavía guardan cierto margen para fertilizar. En el caso del fósforo, no ha bajado tanto su precio, entonces, están más desfavorables, o sea, se necesitan más kilos de trigo, sobre todo más kilos de maíz, que lo que se necesitaban que la media histórica, para comprar una unidad de fósforo. Yo creo que durante el transcurso del año, si bien los mercados son muy volátiles, ya el nitrógeno ha llegado a un valor de equilibrio, no se espera que siga bajando mucho más, mientras que el fósforo podría bajar, digamos, a lo largo del año y acomodarse más hacia valores históricos. Bueno, en base a todo esto que nos venís contando, ¿cuáles son tus recomendaciones para la fertilización en esta campaña? La verdad es que uno cuando habla de estos balances de nutrientes, no le habla solo al productor, sino que, digamos, trata de, bueno, hablar hacia los asesores, hasta el dueño de campo, y también con nuestro granito de arena tratamos de influir en las políticas públicas, digamos, no de esto que hablamos, nosotros, por ejemplo, tenemos muchos experimentos de larga duración. El más viejo que tiene nuestro grupo lleva 18 años, ya en la localidad de Rieño, probando diferentes estrategias, y en el largo plazo los sistemas de reposición de fósforo son los que brindan el mayor rendimiento, pero también la mayor rentabilidad. Uno es que el productor muchas veces puede manejarse por la coyuntura, debe pagar los fertilizantes de este año, debe pagar el arrendamiento, y eso no lo puede hacer. A diferencia de, digamos, un dueño de campo que sí le tenga que hacer, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que, bueno, el capital, digamos, suelo, es el principal recurso que tenemos, uno de sus componentes más importantes es la fertilidad química, y, bueno, ojalá el productor, digamos, en los próximos años pueda tener la rentabilidad necesaria como para no seguir con un balance negativo, sino devolver aquello que se lleva en los cultivos. Eso va a dar mejores resultados para el productor y también va a aumentar la producción del país, lo que va a ser mejor para todos. Con esa herramienta, bueno, hay muchas estrategias. El productor fertiliza, al momento de sembrar, coloca el fósforo en la línea de sus cultivos, cada vez usa, en general, fertilizantes más complejos, que no solo tienen fósforo, sino que también tienen azufre, tienen micronutrientes como zinc, y después hay otra estrategia complementaria que pueden ayudar a mantener esa fertilidad. Por ejemplo, la aplicación en el invierno de fertilizantes al goleo, con el objetivo de reposición, focalizándose sobre todo en un ambiente de más rendimiento, que es donde hay más extracción. Es una práctica muy usada en Estados Unidos, muy usada en Brasil, digamos, que sirva la reposición de nutrientes, y que no hay que olvidar también otras herramientas, como, por ejemplo, las fuentes orgánicas, de los estiércoles de cama aviar, de residuos de gallinas ponedoras, son los dos, digamos, industrias importantes en pergamino, residuos de tambo, de cerdos, también todos esos estiércoles son muy ricos en nutrientes, en fósforo, y bueno, son herramientas a las que el productor también puede usar con el objetivo de reposición. Perfecto, Gustavo. Bueno, muy valiosas tus recomendaciones, como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias, por tu intervención, y esperemos la próxima encontrarnos. Claro que sí, Juan Carlos, espero ansiosos la oportunidad de visitarte, y bueno, le agradezco mucho el espacio que nos da a los técnicos del INTA, y como siempre a disposición. Un fuerte abrazo, Gustavo. Gracias. Gracias.